El mapa de experiencia de cliente. ¿Qué es un mapa de experiencia cliente? Bueno, esos mapas de experiencias de cliente, a partir de ahora veremos también que le llamamos MEC, Mapa Experiencia Cliente, es una herramienta muy visual que sirve para ilustrar, para verificar, para implementar y con todo ello mejorar continuamente la experiencia completa que haya vivido una persona, un cliente relacionado con una marca, producto o servicio. Este mapa nos guiará para mejorar la experiencia y de esta manera la veremos de una manera más visual y integraremos en nuestros procesos todas las mejoras que podamos realizar, siempre teniendo en cuenta el punto de vista del cliente, empezando, podríamos decir, el momento de la inspiración, la preventa, todo el proceso hasta la posventa. ¿Por qué son tan importantes los mapas de experiencia de cliente? Bueno, al final es básico hoy en día, si queremos tener a clientes contentos, integrar, aportar, sentir y ver con los ojos del cliente. Tenemos que tener en cuenta que hasta ahora siempre las empresas han desarrollado sus productos o servicios poco centrados en el cliente y más centrados en los beneficios de la empresa, en el funcionamiento de la empresa y podríamos hablar de muchos ejemplos que probablemente vosotros como usuarios habréis vivido. Donde la empresa nos exige una serie de sacrificios, donde la empresa se centra más en el funcionamiento suyo y en su comodidad que en, diríamos, en intentar ayudar, satisfacer y dar un buen servicio producto al cliente. Os pongo un ejemplo muy fácil que yo, que yo, vamos, en mis viajes, bueno, como sabéis los que me conocéis, doy muchas conferencias por estos mundos de Dios y a mí me encanta el arroz. Soy un fan del arroz y comería arroz de todas las formas y cada día. Y entonces viajo solo, porque cuando voy por trabajo normalmente viajo solo, a no ser que me encaje ese viaje y lo pueda integrar con la familia y que ellos puedan venir conmigo. Pero cuando voy a un restaurante y quiero comer arroz, ¿qué sucede? Que en la cartita pone mínimo dos personas. Y yo siempre he pensado, ¿y por qué mínimo dos personas? Porque yo he ido a restaurantes que tienes la suerte que te hacen arroz para uno, ¿no? De hecho, más de una vez he hecho la broma de levantarme y gritar, ¿alguien quiere compartir conmigo un arroz? ¡A banda! Pero ahí es un caso típico, ¿no? No es que exista una ley divina, una ciencia que prohíba hacer arroces para una persona. Lo único que la empresa pues no quiere adaptarse a los gustos del cliente y quiere obligar a que dos se pongan de acuerdo para tomar un arroz, ¿no? Para compartir. Y al final, a no ser que yo desconozca algo, la realidad es que se puede hacer perfectamente un arroz para uno. Lo que pasa es que el restaurante en este caso prefiere que con el trabajo, con el mismo trabajo, pues ganar el doble, ¿no? Digo yo, porque si no, no entiendo cuál es esa manía de no permitir arroces para una persona. Pues eso es un poco estar centrados en el cliente, pensar en cómo satisfacer ese cliente, ¿no? ¿Qué es un mapa de experiencia de cliente OMEC? Es una ilustración que se basa de la interacción del cliente, aquí hablaremos de buyers persona, como pieza fundamental con la relación entre el cliente, la organización o empresa. Nos ayuda a identificar qué sucede antes, durante y después de la relación con la empresa que tiene el cliente en todos los aspectos de esa relación. Tenemos que aumentar al máximo esos aspectos. Y sobre todo, identifica cómo nos percibe el cliente y cómo éste responde emocionalmente. De manera visual, aunque después entraremos en varios ejemplos, aquí podríamos ver un mapa de experiencia de cliente y cómo éste se distribuye. Aquí podríamos definir qué es lo que busca el cliente, qué objetivos, qué es lo que piensa, qué frases podría decir. Aquí podríamos incorporar una imagen que nos ayuda a visualizar. Aquí podríamos definir qué cosas espera el cliente, cómo es el procedimiento que realizamos, con quién interactúa, si interactúa con una máquina, si interactúa con una persona, cara a cara. Y aquí ya le pondríamos la parte emocional de cómo el cliente interactúa. Pues si es positiva, si es negativa, si es neutra. Y eso nos da una visión más emocional de cómo ha sido la experiencia. Y después, aquí arriba, tendríamos cada fase, la de cómo nos encuentran, cómo diríamos, cómo inspiramos al cliente, cómo busca, cómo llega a lo que quiere, en este caso, esta chica lo que quiere es un buen café, cómo va a la cafetería, cómo ordena, el momento de esperar por ese café, cuál es la experiencia de beberlo, la parte de fidelización y cómo se va la persona de esa cafetería. Y podíamos incluir más ahí elementos tantos como fuese ese proceso de experiencia. Podríamos ahí hacer tantas fases como clientes y el procedimiento nos definiera. ¿Para qué puede servir un mapa de experiencia de cliente o un MEC? Pues para personalizar y mejorar las experiencias según los clientes que cada vez están más hipersegmentados y son multiclientes. ¿Qué quiere decir esto de que es un multicliente? Pues bueno, yo mismo cuando viajo, yo soy Jimmy Pons, pero mis necesidades cuando viajo con mi familia son unas. cuando viajo con un grupo de amigos son otras, cuando viajo por trabajo solo son otras, es decir, un cliente puede ser multicliente a la vez. Nos puede ayudar para mejorar cómo nos relacionamos con el cliente, en este caso de los viajes, directamente e indirectamente en ese viaje. Nos puede ayudar a mejorar la operativa de la empresa y además nos puede ayudar también a mejorar proveedores nuestros porque nuestro cliente a veces se relaciona con esos proveedores. Nos puede ayudar para coordinarnos intentamente y con nuestros proveedores a mejorar las expectativas del cliente. En el punto anterior era mejorar la operativa, aquí hablamos de mejorar la experiencia y de las expectativas. una vez definimos y sabemos cómo mejorar también en algunos casos nos puede reforzar puntos fuertes que nosotros tenemos. Las mejoras y los puntos fuertes conociéndolos y teniéndolos detectados puede mejorar nuestra estrategia de comunicación y dirigirla más a conceptos de storytelling, story doing o human to human marketing. Y todo eso hará que encontraremos maneras también de fidelizar o que nos recomiende a otros. Muchas veces trabajamos mucho la comercialización pero poco la fidelización y la fidelización está comprobada que también trae muchos beneficios y además es más fácil fidelizar y más barato que captar o conseguir un cliente nuevo. ¿Qué elementos básicos tiene un mapa de experiencia de cliente? Pues bueno como hemos visto antes primero tiene una ilustración después tiene el concepto de buyer persona o arquetipos que sería el perfil de nuestro cliente el cual una vez definido vamos a utilizar para desarrollar la experiencia tiene lo que son las interacciones cómo ver cómo el cliente interactúa con la marca en momentos específicos cómo son las emociones de cada interacción que tiene el cliente con la marca producto o servicio todo esto siempre esta interacción genera emociones y al final esas emociones las vamos a definir en negativas neutras o positivas y eso nos servirá para trabajar un poco los puntos de referencia y los momentos clave o touch points que son diríamos los momentos que hay son momentos de verdad o puntos de contacto relevantes que son los que marcan ahí el momento donde el cliente le afecta positiva negativamente o neutra eso es un momento muy importante hablaremos de por qué desarrollar un mapa de experiencia de cliente pues porque compramos más con el corazón que con la razón entonces las empresas cada vez deberán empatizar y ponerse en la piel del cliente cada vez más si queremos satisfacerle porque debemos identificar los momentos más importantes del proceso de relación con el cliente en todas sus fases como hemos visto estamos en un entorno de multicanalidad y todo está interconectado porque hay que detectar y comprender el impacto emocional que tiene esa relación con los clientes porque hay que trabajar los puntos de contacto que conforman la experiencia del cliente para mejorar nuestros procesos y metodologías si no trabajamos cada día para mejorar pues vendrá otro que va a mejorar lo que nosotros hacemos y nos va a quitar el cliente para saber cuáles son los servicios o productos que no están funcionando para conocer de dónde vienen y dónde escriben las quejas los clientes porque tenemos que definir cuáles son las interacciones y momentos de la verdad más importantes en todo el proceso y ahí atacar las mejoras porque son un elemento que nos ayuda a fidelizar al cliente y a que hable de nosotros si tiene una buena experiencia hablará bien de nosotros y eso lo que provoca es lo que se denomina publicidad ganada por vivir buenas experiencias si vive una mala experiencia pues es una publicidad mala y porque nos ayuda a mejorar los procesos y operativa de la empresa cosa que antes nadie realmente se planteaba una de las piezas más importantes de ese mapa de experiencia es definir muy bien cuál es ese cliente objetivo cuál es ese público objetivo pero con los mapas de experiencia de cliente iremos un paso más allá pasaremos del público objetivo a definir cuáles son los buyers persona la 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 la